muy buenas sean bienvenidos yo soy su amigo Vir y estamos aquí porque el día de hoy voy a hacer mi unboxing por fin de mi playstation 5 que ya me acaba de llegar así que vamos a traerla por aquí a la play 5 y vamos a ver si no me mandaron piedras porque todo mundo dice que nos mandan piedras y a ver cómo nos va en esta situación vamos a traer la cajita por aquí en la cajita que tenemos acá la vamos a traer y a ver cómo nos va vale vamos a sacar de esta cajita que ya la tengo abierta vamos a sacar la play 5 para ver qué trae ya lo hice pedazos en la caja de abajo pero no pasó nada así que vamos a mover esta caja yo ya la abrí anteriormente en el sentido de que abrí esta caja de acá esta no está todavía no la abierta y la movemos para allá vale movemos esto para allá aquí lo tenemos la play 5 la tenemos que nos vino el día de ayer el día primero vale aquí está con sus como se llama con sus facturitas vamos a remover de aquí la compramos directamente con con sony y pues no fue bastante bien la verdad es que no fue bastante bien logramos conseguirla a buen precio unimos la factura por aquí que está hay que guardarla porque porque son cosas que hay que guardar y hay que tener con cuidado vale porque si falla la consola o no vino o algo pues ahí tenemos la factura y aquí hablamos sin querer la jale y de un pequeño jalón ni modo y se rompió aquí en este pedacito se me abrió pero bueno no pasa nada entonces vamos a buscar la manera de cómo abrirla vale por aquí trae un sello vamos a quitar este sillito que está aquí por una donde esté la consola tengo presentado tras una cámara donde está la consola pero dónde está la consola pero dónde está la mesita donde voy a trabajar porque no quiero quedar mis pies porque da de cuenta que estoy como él como él como el pavo bonito de arriba y fuera de abajo y sacando esto de aquí no quiero hoy dios ahora que rompí también lo tengo porque no quiero romper la caja más de lo que ya creo que se me va a romper también tan tan sensible ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí vino bien aquí tenemos una cajita lo hablamos y la volvemos a meter como estaba la verdad es que me pongo muy 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 nervioso aquí está el huequito que les abrí les muestro bien aquí los aleí por acá les di otro jalón pero bueno no pasa nada tiramos eso por allá que no nos estorbe y vamos a abrir esta parte de vale vamos a abrir la cajita como vemos esto acá y parece que está aquí vamos a ver como la samba enviamos porque queremos que salga podemos sacarla por acá también pero bueno vamos a intentar que salga por aquí adelante esperemos que no vayamos a hacer uy esperen algo se soltó aquí me había asustado está la aquí está la playita vamos a ver primero que nos trae esta caja de arriba nos trae una cajona así media rara miren media rando no sé qué traiga aquí vamos a ver primero que trae trae su manualito trae sus manuales ya saben los típicos manuales voy a dejar la mesita porque eso sí los van a ver junto con el play nos trae nuestro dual sense porque ya no se llama dual shock el control de play 4 y pues no es que sea la gran diferencia y le va haciendo algo como se puede entonces el muestro aquí en la cámara en el dual sense ahí está está bastante bien por atrás para que lo vean si lo quieren ver está qué sensaciones me trae con respecto al otro control siento que es lo mismo quizás vamos a probar tantito quizás si me pongo a ver el control claro esto porque ya está más usado están más sueltos los botones y las palancas da un poquito de firmeza ahora que lo pienso tiene un poquito de resistencia en las partes de atrás pero creo que es porque son nuevos usualmente como son nuevos los controles siempre vienen bastante firme y conforme va el uso se va perdón se va desgastando él y cómo se llama el los gatillos es normal en cualquier aparato eso está tan trae aquí un foco de lucecita que es el que va a aprender dependiendo si no más recuerdo del color dependiendo el mando de este conectado sea control 1 2 3 o 4 va cambiando el color creo que es si no más recuerdo es azul rojo verde y me parece que amarillo corríganme si no es si no es amarillo en cuanto a los botones pues son blancos no son de colores como podemos ver en el anterior el anterior viene de de color citos como pueden ver en este caso viene blancos y pues creo que es todo no interesante vale no es como que nos vayamos a morir por el control citó vamos a ver qué más nos encontramos por aquí la bolsita vamos a guardarla bien para que no se pierda aquí trae el control de él digo el cable de carga creo que todos conocemos el cable de carga salvo que este es de ese tipo c si no me recuerdo si lo alcanzan a ver es de tipo c o sea que está bastante bastante actualizado vamos a dejarlo por aquí encima de los papeles el cable de corriente típico que todos los aparatos la mayoría aparatos traen que es como el del play 4 igualito el de play 4 ya no hay tanta diferencia imagino que el de play 4 servirá también para usarlo veamos qué más trae trae en esta cajita una vez nos trae por acá en los cables esto si no sé de qué se van supongan de ser el hdmi y él y algún otro vale a esta es la base ya ya la base este es el nuevo cable hdmi 2.1 con que este y también es el nuevo obviamente este lo voy a cambiar porque son de son de metal normal hay que conseguir unos oros yo tengo de hecho unos oros no sé si eso se le servirán a mí al precio pongo que no yo tengo los unos de tipo oro que para generen se vea un poco mejor el detalle de la calidad a la tele pero bueno igual no tengo una tele que funcione también con como el nuevo 2.1 del hdmi pero bueno ahí estamos ok dejamos ese por aquí la base del play no creo ponerlo la verdad estoy un poco tosco para estas cosas así que aquí está la base la famosa base aquí está la cual trae si no mal recuerdo esto se gira no si no rompo algo aquí hermano mejor dejámoslo por ahí así que está aquí está aquí está aquí está aquí ya le encontré que trae su tornillo el tornillo escondido extra de su tornillo te está escondido por si lo quiere uno poner este parado no supongo no recuerdo bien cuál de las dos opciones le damos aquí en la mesita voy a poner todo lo que está en la mesa les vamos a hablar un poquito ya que tenemos todo esté abierto vamos a guardar esto de aquí vamos por lo que ustedes quieren ver y lo que realmente les interesa que es la play estamos en la caja traes un seguimiento de la caja por acá a ver si nos rompemos la otra caja quitamos los sellos que traen la consola pesa pesa dios padre santo pesa pesa peor que mía unos 20 kilos menos unos 20 kilos diría yo un 20 kilos es enorme rayos enorme dos veces la play 4 es enorme la cosa está yo pensé que era enorme como decían varios y tú eres que vi que ya la tienen una línea de tiempo que vean el tamaño yo soy de cara bastante grande todos mis compañeros que viven cerca lo saben, no se quiere ir el papel entonces les presento la pelea, mi cara, mi tamaño, haz en cuenta que tengo aquí mi pecho y mi cara o sea, de este tamaño, está bastante grande, aquí la tenemos, esto se los voy a mostrar un poco más en cuanto a, tenemos una parte de aquí, vamos a mostrar en los cuatro lados a ver si no se me cae, porque lo documento borrada, detrás de los tres tipos de HD, perdón, las entradas 3.0 antes de que la cámara esté invertida, aquí están 3.0, perdón, a ver aquí, las 3.0 la del cable de red, este de acá que supongo que es el HDMI, déjenme ver, porque no lo he visto si es el HDMI y la de entrada de la corriente, ahí en esquina hay uno, tiene una abertura que no sé para hacer esa abertura, quién sabe, dejémoslo por ahí, por el otro lado trae las ventilas, trae otras ventilas aquí está, trae otras ventilitas, trae algunas notas de Sony, ahí se la quieren ver, porque empieza la cochinada esta esta es la de, ah, ok, aquí está el botoncito que se tira, amigo, este de aquí, este de aquí es el que se quita para donde entra el tornillo cuando va así ya, cuando va así paradita completamente pero nosotros no vamos a tratar de no ponerla paradita no sé si entrará en el mueble, no, creo que entre mi mueble probablemente la ponga abajo en el suelo le busque algún mueblecito, le mande a hacer algo porque no creo que entre mi mueble está demasiado grande y adelante traemos tiene el botón de encendido, creo que es este, ¿no? sí, el botón de encendido y el disco, aquí están no se alcanzan a ver porque son de color negro, pero aquí está el botón del encendido y el de expulsar el disco yo tengo la versión más cara, por así decirlo, un problema más cara porque precisamente tengo una play 4 y pues tengo varios juegos ahí que no he jugado y por eso lo compré, trae también una entrada, creo que es para recarga de de UCB y una entrada que es igual para cargar el control con el formato tipo C bueno, voy a ponérselas aquí voy a cambiar la cámara para que ustedes la vean voy a cambiar la cámara de muestra, ¿vale? aquí tenemos la consola voy a moverme un poquito porque ya estoy más acá aquí están, miren, por ejemplo, la tapita vamos a mover esta tapita aquí les pongo más allá la consola para que vean cómo se ve ahí está, miren, al lado del control vamos a tratar de ponerlo más cerca que se pueda a la pantalla sin exagerar lo que pasa es que no quiero que se vean mis paturrias los cables que ponemos aquí aquí está el control, vamos a tratar de que se vea que el control encima lo ponemos ahí arriba, está la consola a ver si se me cae los cablecitos y todo eso es lo que trae por lo pronto les agradezco a todos aquellos que estuvieron en la transmisión hola amiguito se es bienvenido al canal gracias por ver este video yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón si quieres seguirme apoyando suscríbete en este botoncito gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros si te ha gustado el formato deja un comentario y una sugerencia nos vemos